Otra onda que era ahí, vamos a ver tío, vamos a ver Tema Olé mi huevo Olé Bien Olé ahí No veáis Qué pepinazo Qué pepinazo Buena Buena No la hubiera grabado en primera persona No, que si la has grabado tú en primera persona No, yo no te he visto A lasare y lo subía A lasare y lo subía